Metidos con la seguridad, lo único que hemos hecho desde el primer día que llegamos hasta este momento ha sido trabajar. Y bueno, pues estamos en esa línea con la confianza de que se están dando resultados. Obviamente sí ha habido algunas semanas complicadas en temas de seguridad, pero lo hemos ido revirtiendo, la tendencia en el tema del homicidio doloso, o sea, no nada más se contuvo, sino ya se empezó a disminuir, eso es un gran logro. Hay otros delitos que siguen la contención, pero bueno, nosotros estamos comprometidos con el trabajo y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Así que se fortalece la seguridad. Trabajar en beneficio de los ciudadanos de Tlaxcala. Se fortalece la seguridad en el Estado. Por supuesto que sigamos teniendo los índices delictivos más bajos, esa es la intención. Sí hay delitos como en cualquier otra parte del país, pero nuestra intención es contener y en la medida de lo posible empezar a disminuirlo. ¿Esto de alguna manera va a dejar un ambiente tranquilo para el próximo Mundial? Porque de alguna manera muchos ojos están puestos, muchos países, y de alguna manera el tema de la seguridad va a ser algo muy enfático. Por supuesto tenemos el Mundial de Volleyball en Puerta. Ya hemos tenido reuniones preparatorias en temas de seguridad y en la medida que hagamos un buen operativo y estrategia para el Mundial y generar acciones de seguridad para los participantes, embajadores, deportistas, atletas, todas las delegaciones extranjeras. También en la misma medida tenemos que seguir generando las condiciones de seguridad en el Estado por medio de los patrullajes disuasivos, de las acciones de inteligencia e investigación y pues seguir trabajando. Esa es la tarea.